¿Estás bien? ¿Te ha hecho algún daño la vacuna? No, vacúnate, que no sabes lo que te pierde. Ellas han sido las primeras en recibir la tercera dosis en Cataluña. El objetivo es reforzar la inmunidad en los mayores. Esto ocurre el mismo día en el que hemos sabido que algunos lotes se habrían echado a perder. Hay algunas dosis que pueden caducarse o que se han caducado en estos días. Estamos cuantificando el número. La comunidad valenciana, según ha explicado su presidente, Chimo Puig, está también calculando cuántas de las 600.000 dosis en administrar que tienen han caducado. Para incentivar la vacunación, sobre todo de los jóvenes, y evitar desperdiciar dosis, este fin de semana se administrarán en los alrededores de los estadios del Elche y del Valencia antes de los partidos. Una experiencia, evidentemente, piloto, que en caso de obtener resultados satisfactorios lo extenderemos a otros eventos similares, deportivos o de otra naturaleza. Andalucía ya está devolviendo las que no les va a dar tiempo a usar. Algunas de AstraZeneca y de Janssen se han devuelto en tiempo y forma de Andalucía al gobierno central para ser remitidas a otros países. El gobierno ha retrasado hasta el próximo lunes la llegada del siguiente lote de Pfizer. Hay 7 millones de dosis sin administrar. Gracias. Gracias. Gracias.